Aquí yo ya estoy compartiendo, don Carlos, con la audiencia este plan que tiene la SAP, muy prometedor, súper interesante. ¿Esto cuándo va a empezar o ya empezó? No, ese es un proyecto de inversión para el año que viene. En este año nosotros hemos realizado varias inversiones en lo que respecta a agua potable y alcantarillado sanitario. Entre las obras más emblemáticas en agua potable es la planta que se está construyendo, que es un módulo de 110.000 metros cúbicos día, que se está construyendo en Villas Pueblo. Eso va a beneficiar a aproximadamente 550.000 personas. Ya está construido, ya está en operación siete plantas móviles en el puerto Solidaridad, ahí cerca del puerto Asunción. Y también ya está en servicio la plantita que se colocó en Villas Jardín Limpio para solucionar el externo problema de falta de agua en esa zona de Villas Jardín, que fue un problema que cuando nosotros llegamos era un problema muy crónico. Para situarnos un poquitito, yo sé que hay distintos servicios que se puede brindar desde la SAP, por eso hablamos de prohibición de agua potable, en otra parte, por ejemplo, de alcantarillado sanitario. ¿Cuántos usuarios tiene hoy la SAP? ¿Cuántos usuarios activos tiene la SAP? La SAP tenemos 250.000 usuarios en Asunción y Área Metropolitana y 80.000 usuarios en interior. Nosotros prestamos servicio en aproximadamente 30 ciudades del interior del país. En total tenemos 330.000 usuarios. La capacidad que hoy tienen, digamos, le permite llegar a ese total en cuanto a la eficiencia en los servicios, digamos. ¿Cómo estamos hoy y con estas proyecciones de inversión? ¿La idea es mejorar los servicios actuales o llegar a más cantidad de usuarios o ambos? Las dos cosas, las dos cosas. Lo primero que tenemos que solucionar y que creo que ya se ha llegado al objetivo propuesto, que es la de equilibrar la producción con la demanda de agua. Entonces, eso va a hacer que este verano que viene va a ser mucho más tranquilo. Para los próximos veranos, entonces, ya se está construyendo la planta de tratamiento de BK4, que tendrá una producción adicional de 110.000 metros cúbicos día. Esta semana, o creo que la siguiente a más tardar, está llegando cuatro electrobombas nuevas con sus respectivos tableros, variadores de frecuencia, que ya comenzarán a instalarse en la estación de bombeo de BEMON 2 para poder ayudar ya si llegamos. La idea es poner en servicio medio módulo de BK4, o sea, 55.000 metros cúbicos día para este verano. Yo tengo entendido, don Carlos, que uno de los principales problemas que se tienen en el momento de la provisión no es lo de la falta de capacidad de la ANDE, sino que hay muchas pérdidas en las diferentes ciudades, porque, bueno, estamos hablando de cañerías antiguas. ¿Hoy sigue siendo ese uno de sus principales inconvenientes en materia de servicios? Es un tema que se tiene que ver, pero esto se agravó principalmente con el tema de la pandemia, porque no pudimos contar con todas nuestras cuadrillas. Actualmente ya eso se va controlando y no tenemos más de 300 a 400 conexiones de caños rotos por día.